Juan, ¿vos fuiste alguna vez a un autoconcierto? No, yo no, pero le lucí. Yo subí, chicos, otro día en el río, en el río, ahí en San Isidio, un autoconcierto y fui, la primera vez que iba uno y vi al mejor de todos, yo soy fan por eso, estaba tocando la bocina al compás de todas las canciones, no sé si lo van a presentar ustedes, y ahí lo estamos escuchando. ¡Lo tenemos acá, Coty! ¡Hola, Coty! ¿Cómo estás? Coty, yo te hago una pregunta, ¿cuántas personas realmente estaban viendo el show? ¿Qué estás preguntando? Sí, porque tiene fama de Villa Cariño, las lugares de auto, parada y autoconcierto. No, pero se veía la gente cantando, veo a través del vidrio y se veía la gente ahí bastante comprometida. Bien, no había vidrios empañados, la mano de Titanic, nada de eso, viste, mientras cantabas. No está polarizado el vidrio, Efraín. ¿No viste vidrios empañados, ni uno solo? No, no, hacía mucho frío, pero mucha gente, la gente, la gente, la ventana abierta, o salía por los techos, por las ventajas, la verdad que fue muy lindo, muy emocionante. Contá un poco de eso, a ver cómo fue volver a un escenario de esta manera en el contexto de pandemia, volver a tocar, ¿cómo fue? Bueno, a ver, no es en la situación general, obviamente, ideal sería poder un poco empezar a hacer los conciertos como estábamos acostumbrados, pero me parece que es un buen intermedio, un buen camino para poder volver al escenario, para poder seguir generando, como empezar a generar laburo para una industria y muchas personas en laburo, que es un momento también para volver a ajustarnos a los músicos arriba del escenario, los técnicos a su trabajo, los promos, los entrenadores, los textos existidos. Claro. Realmente fue muy emocionante por eso, ¿no? Tantos meses de parate, de postergaciones, de incertidumbre, de situaciones. Obviamente que no es la solución, pero sí, es un camino, es un pasito muy respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. El concierto se puede vivir de una manera muy, muy, es una experiencia en común ahí, todo, que se disfruta mucho. Te digo que está buenísima la idea, ya me imagino el veranito ahí con autoconciertos. ¿Fuiste el primero que hizo esto? ¿Cómo fue, digamos, cuando planteaste la idea de voy a hacer un autoconcierto? Mirá, la idea me estaba dando vuelta desde abril, cuando empezó la cuarentena, y que se encontró con cada uno a pensar alternativas, a salir adelante de esta situación, de poder repetir un poco a todos esos conciertos, a la cantidad de conciertos que íbamos suspendiendo. Vamos a pensar alternativas. Y en ese momento empecé a darle vuelta a esta situación de que en los coches y en los cines se pueden hacer conciertos, un escenario. Y bueno, empezamos a averiguar primero en algunas provincias que estaban mejor en relación a los contagios, a la pandemia, como en su momento Córdoba, en su momento Pintosa. Y se hacía complicado el tema de los contagios de cruzar. No podés programar nada con tiempo, decir, che, bueno, esta provincia está bien, y decir, lo hacemos en un mes, porque en un mes la verdad que puede cambiar todo. No, no, y además el tema era en los pasos de las fronteras. Claro, también. De la provincia frontera, que no hay frontera, ¿no? Hay que decir que no hay frontera, pero se complicaba. Entonces lo buscamos acá, acá cerca, y bueno, fue el primero que se hizo en Argentina, en Latinoamérica, y estamos muy contentos porque es la ventana que se abre empezar a hacerlo en el mes de estar. Bueno, Coti, hay muchas preguntas, es un programa federal, está Karen en San Juan, que te quiere hacer una. Hola, Coti, un beso desde San Juan. Siempre te vemos acá en la fiesta de Santa Lucía, así que bueno, esperemos que puedas regresar cuando pase todo esto. Pero mi pregunta es más personal, ¿cuándo fue el momento que sentiste que tenías que dejar de escribir canciones para otro y empezar a escribir para vos mismo? ¿Y cuándo fue que hiciste este click? No, no es como un click, porque toda la vida yo tuve mis proyectos desde muy chiquito, ¿no? Empezaba, empecé con mis bandas, constantemente siempre placerando mis proyectos. Pero en un momento grabé a mi primer estolista, que había grabado ya con mi banda, después grabé mi pie, y bueno, fue muy bien, pero no es que hubiera una decisión, sino que siempre tuviera dos cosas que creo paralelas y siendo. Coti, hay más preguntas. De Entre Ríos, ahí está Joana. Hola. Coti, ¿cómo estás? Quería preguntarte, bueno, calculo que con la trayectoria que tenés, has logrado muchas de las cosas que te has propuesto. Mi pregunta es, si de acá para adelante, ¿tenés algún sueño que quieras cumplir? No, la verdad es que sigo como generándome nuevos desafíos, pero también acomodándome en algunas de las cosas que van surgiendo. Nosotros teníamos un concierto muy lindo para hacer ahora este año en el Luna Park, que era un sueño para cumplir, y toda esta cultura tuvimos que componerlo para el año que viene, pero a la vez, la situación generó, empezaba a inventar cosas como esto. Yo nunca había soñado de no hacer un auto concierto, y sin embargo, mirá, lo sentimos. Y estamos en esa idea de poder tener un show y que también se abra para otras bandas, para artistas, que puedan hacer diferentes actividades, ojalá me gustan los de Entre Ríos. Y es que a partir de ese día, empezaron en muchos sitios a pedir autorizaciones y a estudiar cómo se limpiaba. Solo con demostrar que si se puede hacer, está bueno que cada uno lo empiece a estudiar, ¿no? Cotí, te hago una consulta. Cuando vos terminás de hacer un tema, ¿no? ¿Propio o para otra persona? Ya está, lo terminás, te lo cerrás, se lo das a otra persona, se lo vendés, no sé cómo funciona, o tu tema. ¿Te pasa alguna vez que después lo seguís escuchando decir lo tocaría así, le cambiaría esto, esto lo hubiese hecho diferente? ¿Te quedás con eso como pensando cómo podrías mejorarlo? O ya está, es un hijo que pariste y lo dejás crecer solo. No, depende, depende. Depende de los momentos, depende de la canción, hay un patrón, ¿viste? En realidad en el arte es muy emocionante todo y voy dejando... Kiara en Buenos Aires tiene pregunta. Hola, Cotí, primero, un placer estar hablando con vos. Y después quería saber si es verdad que a tu hija más chica le enseñaron en la escuela Color Esperanza y recién ahí ella se enteró de que vos eras el autor de esa canción. Sí, de verdad, de verdad. Es verdad, ella lo venía cantando en el coche, tenía cuatro años, iba a preescolar o cinco por ahí, iba cantándolo a Madrid, estábamos yendo al colegio y yo le pregunté dónde está la canción, me dijo que la había escrito en mi colegio y le dije que la había escrito en mi colegio. No, como diciendo, no me mientas. ¿Cómo está la relación con Diego Torres, Cotí? Bien. Sí, pongan otros temas, que hay mil temas míos. ¿Cuál querés? Son más conocidos que este todavía. ¿Cuál querés? Pedilo, pedilo. Pero a ese es un hijo que le cae mal, ¿viste? Ese es un hijo que no le gusta tanto. Pedí uno, pedí uno y te pregúntale, Lu. Ay, mil, ¿qué iba a pedir yo? Bueno, pedí uno. ¿Cuál es tu hijo preferido? ¿Cuál es tu canción preferida? Bueno, día, poné día, nada, fue un error antes que ver el solo otra vez. Ahí va, ahí va. Canción de adiós, bailemos, ahí está, ya están operando. Ya lo estamos agregando. A un juego de eso, ¿viste? Feliz Domingo, como bueno, sin repetir y sin soplar canciones de Jotí Sorokini y las tiró una atrás de la otra. Quiero hacerte una pregunta. En el mundo de la música, yo como en realidad como escucho música, no sé mucho del mundo de la música, pero digo, lo que veo es que muchas veces hay artistas, bueno, por lo menos antes, no se animaban a decir que no eran los compositores de sus temas por una cosa de que, bueno, ellos querían ser los creadores de todo. Pasa ahora que quizás en el contrato, cuando vos haces una canción, te dicen, bueno, en este contrato, en esta cláusula, aún no podés decir que el tema es tuyo. ¿Pasa eso o siempre hay una colaboración de poner los créditos? No, no, eso es imposible. Es como que vos no puedas decir que este brazo es tuyo. Eso está prohibido. No se puede, o sea, es tuyo. Es una creación, nadie te puede obligar a no reconocer. Pero digo, cuando le vendés un tema a alguien, cuando te contratan para compartir. No se venden los temas, chicos. ¿Cómo funciona? Contanos. No se venden los temas. Ah, bueno, no sabemos nada, entonces. No sabemos nada. No, no sabemos nada. Pero por eso, contanos, Coti, ¿cómo es? Te llama a alguien y te dice, ¿me podés hacer un tema? No, es un tema tuyo. Es mío. Yo puedo mañana salir a cantar en el Easter Day del Trabajo. No, por eso va a ser mío. Claro. Yo tengo que comprar el tema a Paul McCartney. Voy y lo canto, ya está. Ah, pero el tema es de él y va a seguir siendo de él. Claro, pero le pagás, digamos, las regalías, pagás unas regalías. Pero si vos, por ejemplo, no le pago nada. Pero si vos, si vos no querés que alguien cante un tema tuyo, ponele, no sé, te cae mal porque por algo y quiere hacer un tema tuyo, vos podés decir, no, vos no podés hacer mi tema o eso no es posible. No, yo puedo decir que no me gusta pero es por decir que no lo canto. Ah, mirá. Coti, todos somos libres. Ahí va, para. Bueno, para, Coti, porque te vamos a ver mañana en la pantalla de la TV Pública a las 12. con el concierto del Colón de 2017. Contanos un poco qué es lo que vamos a revivir, Coti. Sí, un día bien impresionante. imagínate la música popular, la canción popular ahí en el Teatro Colón con un poquito de rock con los brillantes, con invitados, con David Lebo, con el rolo de los territorios, con Paco Soto de Guasone, con Abel Pinto. Impresionante. En lo personal, digamos, qué emociones recordás, qué cositas decís, esto no me lo olvido más de ese momento. Me recuerdo, por ejemplo, cuando estaba por salir en este escenario, que la orquesta estaba afinando, que hicimos el concierto de una orquesta, la orquesta estaba afinando, yo es la primera vez que me demoro para salir, porque quería que ellos terminen de afinar bien la... No, porque ahí te dije, te dije, voy a esperar para que no toquen desafinado. Ahí va, qué lindo, te digo, no muchos tienen la suerte, ¿no? No, de tocar en el Colón, claro, ¿qué es el Colón para vos, Coti? Sí, es un templo maravilloso, es uno de los teatros más importantes del mundo, está, cualquiera que busque ahora en cualquier web especializada, Teatro Colón está, primer, segundo, tercero, pero baja de ahí entre los teatros más importantes del mundo. Ahí va. Qué groco. Qué bueno, orgullo. Un orgullo total, viste, poder haber al Jesús consiguiendo grabarlo, hicimos un documental también, y hicimos desde esta afirmación que van a pasar ustedes más bien, que la gente se va a hacer una cosa muy importante y creo que la disfruto. Lo vamos a disfrutar, planazo de sábado por la noche, Coti, la verdad, muchísimas gracias por tu amabilidad de estar acá hablando con nosotros, con los jóvenes de todo el país, por tu música también, que nos alegra en momentos de pandemia, donde a veces estás para abajo, así que muchas gracias. Totalmente, ya tenemos el fin de armado, a las 10 de Cirunic y a las 12 te vemos a vos, Coti. En la TV pública, a las 12, Coti, acá con, es que es mañana. Mañana, mañana sábado, mañana sábado. Mañana, mañana. Bueno, te mandamos un beso grande, Coti, gracias. Chau, Coti. Chau.